Bueno, hola Kikano Jr. Estamos en Dragon Ball Raging Blast 2. Vamos a jugar esta vez con un inglés también. Se llama Guerrero de Clase Inferior y vamos a jugar 5 para 5, ¿no? 5 para 5 que es en equipo. Así que dejarme suerte, chavales. Estoy muy nervioso. A ver, vamos a ver. Antes de nada, vamos a coger a Goku en Super Saiyan. No quiero transformarlo. Directamente lo quiero tener en Super Saiyan. Vale. Lo voy a coger también. A ver, ¿dónde está? A Yanenba. Lo vamos a coger a Sonwana también. A Bubu, chico. Este no puede faltar porque es que es muy rápido. Y no sé si coger más a Sonwanda o a Gogeta. Vamos a ver dónde está Gogeta. Vale, este Gogeta es el que no quiero. Vale, 58 segundos, me da tiempo de sobra, pero es que como hay tantos personajes, pues no lo encuentro, ¿no? A ver, vamos a ver. Cojo a Vegeta. No sé si coger a Vegeta. Vale, es un 5 para 5, chavales. Ya me habéis escuchado. Estoy buscando a Gogeta, pero no lo encuentro. Vale, ya lo he encontrado. ¿No me deja? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? No me deja coger a Gogeta. Ah, bueno, ya sé por qué. Porque es... Vale, vale. Ahora sí que lo entiendo. Eh, bueno, pues me voy a coger a... A Vegeta, a Mega Guerrero. Ya está. Vamos allá, chavales. Madre mía, que empiece la fiesta. A ver, vamos a poner... Vamos a poner... Ciudades. La ciudad me encanta. Que es donde se destroza todo, ¿no? Madre mía lo que se ha cogido. Goku, Vegeta, Son Gwanda... Madre mía, se ha cogido todos los Super Saiyan. El cabrón este. Con nada de ser mi suerte, ¿eh? Vamos allá. Comenzamos. Lo puedo transformar en Mega Guerrero, si quisiera. Pero vamos a atacar ya. Yo voy a atacar ya, ¿eh? Bueno, pues ha empezado bien el cabrón. Vale, lo esquivo. Vale, vale. Vale, perfecto. A ver, ataca. Ven, 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 ven. Toma. Vale, mira lo que le acabo de hacer, chavales. A ver si le puedo ganar. Venga, venga. Esto puede ser muy épico. Vale, se la traga entera el Kamehameha. Vamos. Oh, qué buena. Me la ha esquivado. Qué buena. Qué cabrón. Esto cuenta mis estadísticas, ¿eh? Vale, voy a tirarle yo otro Kamehameha fuerte. Aunque él me ha tirado uno. ¡Ala! Me lo he tragado entero. Pero si le he tirado yo uno... No lo entiendo. No lo entiendo, pero cómo me he tragado yo el Kamehameha. A ver si te lo tragas tú, cabrón. Toma. A la mierda. Ahora te lo tragas tú. Esto es un duelo de titanes, chavales. No lo estáis viendo. Vamos. Arma furiosa. Arma furiosa. Qué cabrón. Qué cabronazo, tío. A ver si lo puedo enganchar. Vale, vale. Se me ha escapado, ¿eh? Pero cómo he fallado eso, no lo entiendo. Se me ha esquivado. Joder. Bueno, no pasa nada, chavales. Se me quedan cuatro. A él le quedan cinco todavía. Madre mía. Es alucinante, ¿eh? Vamos con Yarenba. Venga, poco a poco, poco a poco. No hay ninguna prisa, ¿eh? Pero cómo me he tragado yo. Joder. Qué rabia, tío. Vamos, que lo ataco. No puede ser que haya fallado eso. Toma. Trágate esto, hijo puta. Vale, vale. Recargo. Aprovecho, aprovecho. Ese ya lo he matado. Estoy muy nervioso, chavales. Este juega muy bien, este tío, ¿eh? Vale. A ver si lo puedo pillar. Vale, sí, señor. Toma, te tragas eso, Vegetta. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos a ganar. No, 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 no. Me la trago entera. Me la trago entera, chicos. Impresionante. Toma, cógeme esto. Bien, sí, señor. Vamos, vamos, que le gano, ¿eh? Vamos, que le gano. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Tengo que pararla como sea. Qué cabronazo, tío. Uf, casi me da, ¿eh? No puede ser, pero si le he hecho el impacto. Vale, sí, señor, hemos ganado. Ahí está. Uf, me quedan tres para ganar. Madre mía. Mira, poco a poco, ¿eh, chavales? Poco a poco. Hola, me la he tragado entera, chavales. Me la he tragado entera. La lástima es que no tengo a Gogeta. Esa es la lástima. Que con Gogeta podría jugar mejor. Madre mía, con la vida que quita el cabrón este, ¿eh? Vale, 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 vale. Sí, señor. A ver, vamos a tirarle esto. Vale, se la traga entera. No, 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 no. He hecho mal, ¿eh? Vale, sí, señor. Vamos. Son Wanda, la ventaja que tiene es que es más rápido. Vale, 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 chavales. Uf. Recargo al máximo y... Carambola, carambola, sí, señor. Perfecto, perfecto. A ver si le podemos ganar. Vale, le ganamos, sí, señor. Le quedan dos, ¿eh? A mí me quedarán tres, seguro. Qué nervios, chavales. Estoy muy nervioso, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo hacemos esto ahora. No, pero si lo he esquivado. Venga, por favor. Me va a quitar toda la vida. Me la quita casi toda. Vale, esto se lo traga. Vale, 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 chavales. Controlo, controlo un poquito. Vale, se traga el Kamehameha. Perfecto. Hostia, lo que le acabo de hacer. Vale. Vale, estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso, chavales. Estoy pirando la paliza, ¿eh? Ahí ya no sabe ni dónde está. No sabe ni dónde está. Vamos, vamos, vamos. Ah, he fallado, he fallado. He fallado. Vale, vamos a por él. Vamos a por él. Poco a poco, poco a poco, ¿eh? No, he fallado. Maldita sea. Tengo que darle rápido, ¿eh? Tengo que darle rápido. Vale, he ganado yo. Madre mía, estoy sufriendo, chavales. Me queda uno. Creo que me queda uno para ganar. Solamente uno. Vamos, 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 vamos. Puedo coger personaje también. Lo puedo cambiar, pero no lo quiero cambiar. Toma, trágate esto. Y esto. Lo hemos ganado, joder. Vale, perfecto. ¡Uf! Voy a mirar ahora a ver si se puede cambiar personaje. Como le gane así. Vale, voy a coger ahora a Bubu. Ya está, ya sí. Ya le hemos ganado, chavales. Uf, madre mía. No, todavía no. Todavía no he ganado, ¿eh? Todavía no he ganado, así que tengo que tener mucho cuidado. Vale, creo que esta la he acertado. Perfecto. Esa la he fallado. Vale, vale. Madre mía, llevo a Bubu, chavales. Este es muy rápido. Toma. ¡Hala! Han impactando las dos bolas de fuego. Increíble. Toma, trágatela. Va, venga, ya está. He ganado. Sí, señor. Bueno, chicos, he sufrido. La verdad es que he sufrido muchísimo, pero bueno, he ganado. Por fin. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que no se haya hecho muy largo. Madre mía, qué partida acabo de hacer. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Un saludo para todos. Adelé Mariposa. Adelé Mariposa.